Pues ya estamos de vuelta, iniciamos tercer bloque, último de esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, que estamos encantados de estar con todos ustedes en este año 2022. Estábamos hablando de actualidad jurídico-política, pero ya en el fondo, un tema del que nosotros somos mosca cojonera, y permítanme la expresión, y es el de la depuración, el ciclo del agua en la isla de Tenerife, que no funciona prácticamente nada, sabemos que se hacen cosas, pero no las suficientes, y no vale ya a llorar al barranco, que los ciudadanos pagamos los servicios que no se nos prestan. Estamos con Luis y Castro, y con Antolín, bueno Jorge, Luis, tú estabas haciendo hincapié en la cuestión de que esta es una responsabilidad supramunicipal, la de la depuración de las aguas. Y el plan hidrológico de Tenerife, aprobado por el propio Cabildo de Tenerife, ¿qué dice? Yo solo me baso ahí, ya está, ¿qué dice? ¿De quién es la competencia del saneamiento de los municipios? Pero en una comarca como el Valle de Guimar, había que construir hace muchísimo tiempo una depuradora comarcal, que en su momento el gobierno de Canarias, cuando tenía las competencias, la hizo. Se desvalijó, no se terminó, no se siguió poniendo dinero, sigue pasando los años, hasta que Europa denuncia por verter al mar, me da igual que tenga autorización o no, por verter al mar, que es lo que no se debe hacer, sino que depurar agua. Y esa multa nos la quería poner el Cabildo a los ayuntamientos, y menos mal que el Estado nos dio la razón, me acuerdo que salía a la palestra, decir que bueno, que Guimar no iba a pagar menos una multa que no nos corresponde. Y ahí están, construyendo esa depuradora, todavía la Etari, que también va en... Y además, ¿cómo haces tú un polígono industrial? Es más, pero mira, ahora me estoy acordando. ¿Sabes que la planta desaladora tiene unas desaladoras portátiles, el Cabildo, que está al lado justo del emisario? O sea, que están haciendo la captación de agua de esa desaladora y bebiéndola. Entonces, tan mal, tan mal, estaba... No, 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 es que yo de verdad que... Con esto me enfado. A ver, yo me estoy riendo porque si no me cabreo y me quedo sin trabajo. Ese agua al final no es mala, lo que se ha tratado... No, está depurada, pero... Y además que encima, Guimar tenemos la parte más pequeñita del polígono, que tiene empresas de logística, o sea, que lo que vierte el saneamiento y que sale por allí no es nada químico, no tenemos esas empresas industriales que también llevan un seguimiento y un control. De hecho, tuvimos los ayuntamientos que ponernos después las pilas cuando ya vemos que el Cabildo estaba diciendo, no, 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 estos los ayuntamientos van a tener que hacerse cargo de esto y empezamos a hacer el censo de vertidos, que no se había hecho un censo de vertidos. Bueno, yo estoy intentando hacer un mapa de vertidos en la isla de Tenerife y es imposible porque es una información que no se me facilita. Oye, y que hemos pagado los peritos, claro, en el dinero de camino, analíticas, analíticas y nunca dando resultados malos. Públicos, ah, malo, vale. No, se han hecho analíticas. Pero esos resultados no son públicos, eso lo desconoce la ciudadanía. Nosotros no sabemos que se hace un pequeño control sobre todo esto, ¿no? No, no sé si el Consejo de la de Agua es... Claro, pero cuando uno pregunta, ayuntamientos, Cabildo, mapas de vertidos en la isla de Tenerife, o mapas de emisarios de la isla de Tenerife. Y infraestructura hidráulica que tengan como más de dos municipios, que en este caso tres, supramunicipal. Lo pone la ley de agua, es el plan hidrológico de Tenerife. Exacto, que es lo que ha pasado aquí en el sur de la... Ya está, y si yo hubiera sido consejera del Cabildo, yo, teníamos que... no en ese momento el político, pero oiga, pero si es verdad que hay que reconocer que llevamos un atraso. Si tú hubieras sido consejera del Cabildo, te hubieras llevado al seminario a los usuarios del Cabildo Escampo. No, yo hubiera hecho... ¿Eh? Directamente hubieras pasado de clase, ¿no? Y directamente al seminario. Es como, en el polígono, ¿quién fue la más que se reunió con los empresarios? Esta que está hablando, para ver qué problemas había, cómo se había que... No te sirvió de nada, Luis, porque te metieron en la querella. Bueno, sí, bueno, ahí a Izquierda Unida. Yo confío en la justicia y en la propia ley. Exacto. Y vamos a ver. Bueno, Antelina, algo más sobre... Que además nos íbamos a Púlita y cortábamos el turno de intervención sobre la depuración. Yo quiero apuntar que, claro, fíjense, tenemos toda esa falta de infraestructuras sanitarias, directamente. No, y después vivimos del turismo. Porque, claro, o sea, si no... Y después vivimos del turismo. Y mientras, pues eso, tenemos presas permeables, puentes que no llevan a ninguna parte, yo qué sé, sobrecostes, lo sobre... Ay, ese es un capítulo entero que vamos a dedicar aquí. El tema del agua en... El ciclo del agua entero aquí... Entrevife, en la Silla, en el Canario, pero en Tervife es un problema grave. Gravísimo. Además requiere una educación y una concienciación global, ¿no? Desde el ciudadano a la hora de hacer un uso correcto del recurso natural del agua, de lo que vierte a... Al mar, a sus casas. Al subsuelo. Eso fue a parte de la educación, que por desgracia no se ha hecho y habría que plantearlo desde las administraciones también, porque eso, al fin y al cabo, sobre educación, concienciación. Pero también hay una cosa muy importante y es que tenemos que ser conscientes que el agua es un bien que además es caso, es un bien vital, es un bien vital. Hablamos mucho de la luz, hablamos mucho de tal, está bien que hablan de la luz, del petróleo, pero esos no son bienes vitales, son bienes de plena necesidad, pero que sin luz puedes vivir, puedes vivir con velas, puedes vivir con la luz solar, puedes vivir sin petróleo, puedes vivir con garbos, pero sin agua no vivimos. Es fundamental para la vida humana. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que nos va la vida en ello. Mientras eso, no lo mentalicemos, le demos el valor que tiene, vamos a decir que tiene problemas. Entonces, el tema de depuración. Lucy lo dijo y Lucy lo dijo y yo lo comparto. O sea, cuando llegan las elecciones, por desgracia, lo que vende, los tubos bajo, las obras bajo tierra, no dan votos, al contrario, quitan votos muchas veces. Entonces, lo que vende es un parquito, es un no sé qué, es una tal, y al final, se estaba haciendo un uso indebido. Mala pedagogía. Luego después también está la falta de responsabilidad también de muchos dirigentes, que tenemos que ser conscientes. O sea, aquí no se trata de dónde están las competencias, se trata de dónde están las responsabilidades. Y el que todo el que coge un cargo público tiene que ser responsable de que tiene que ponerse un granito de arena, sea competente directo o no, tiene una competencia. Todo el que atiende a un ciudadano tiene una competencia y tiene una responsabilidad. Entonces, yo creo que eso hay que también inculcarlo. Y luego, está el uso político que se está dando de una realidad que existe. Una realidad que existe. Pero, el uso político que se da de las aguas no depuradas y tratadas al mar, lo hemos visto en los últimos años. O sea, con el tema de las algas, las algas, las manchas verdes que llegaban en la época del primer verano cuando se calienta el mar, cuando el mar se calienta... Ah, las micro... Las microalgas. Sí, sí. Pero no. Sí, lo digo machas verdes porque para no decir microalgas, pero realmente son microalgas, son elementos orgánicos del mar. Sí, sí, sí. Está dicho que eso... Y todos los que hemos estado en el mar lo hemos visto cuando veranía. O sea, antes a lo mejor había menos. Ahora es cierto que con la gran cantidad de materia orgánica, no olvidemos que al fin y al cabo los residuos muchos son orgánicos. Y eso también cuando se pasa una época también tiene alimentos que algunos microorganismos lo usan para alimentarse. Para alimentarse. Porque ahí está la depuración natural que se hace en base a microorganismos que se alimentan de nuestros desechos. Depuración natural que no se quiere llevar al noroeste del aire. Entonces, al final, eso se usó hace cuatro años con todas las microalgas y estos años que ha habido también tantas o más porque el calentamiento global y el calentamiento de las aguas prolifera que esos microorganismos se alimenten y salgan más. Ya no había microalgas. Se ha hecho un uso político por algunos partidos que ahora están en el gobierno y entonces confunden a la sociedad. Yo les digo que lo que yo veo en la zona protegida de Asentejo en el litoral no son microalgas, no son manchas verdes, es espumarajo. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, al final, eso fue una parte también de la educación y de los medios. Pero como vivimos en una sociedad que vivimos donde hay una utilización a veces maquiavélica de la información y de los medios pues lleva a este tipo de confusión y lleva luego a este tipo de gestiones donde al final yo quiero pensar que esas personas o me gustaría pensar que esas personas que promovieron en su día sobre todo porque, claro, lo que saltó más a la luz repito por el tema de algunas empresas industriales que estaban metiendo directamente ahí en la playa en la viuda creo que fue y salió y eso es el que está. Pero el tema es que tiene que haber conciencia política y no estoy muy subiendo. Y yo voy a ir a un caso que quiero comentar pero creo que es bueno que la gente también lo sepa el cabildo y el gobierno más allá de que igual podían haber hecho más no lo sé yo no estaba en política hay una infraestructura carente en Tenerife desde hace más de 50 años pero había un proyecto y habían acuerdos para hacer cosas y yo he visto contratos en 2018 te digo que está todo el tema de la canalización de las aguas residuales de Candelaria hasta el Polígono desde 2018 un millón y medio de euros que este grupo de gobierno cogió para las cosas y no ejecutó ahora lo van a ejecutar ahora había también otros millones para todo el tema de los tomaderos de la parte de la Hidalga la parte alta de Huimar la parte de Puerto Huimar que tampoco se hizo entonces y luego el cabildo de Tenerife se adelantó a lo que era el gobierno de Canarias y desarrolló un acuerdo con ACUAE con el ministerio para un préstamo de 170 millones para 5 depuradoras comarcales y algunas redes de colectores en el Valle de Notar que es lo que se firmó eso estaba en julio del 2019 yo tuve ese acuerdo en mi mano el mes que estuvimos gobernando yo tuve en agua y estaba ya para firmar estaba ya resuelto lo que hizo este grupo de gobierno que el consejero de agua tanto presume de ese acuerdo y no hizo nada sino lo único que hicieron fue empeorar las condiciones contractuales para el cabildo a la hora de asumir el cabildo los sobrecostes los asume el cabildo cosas que antes no estaban antes eran partes iguales con ACUAE aquí hay un patrón no, no, no el convenio es bueno y hay que defenderlo y no es necesario pero que es un convenio que viene del equipo anterior y repito con la decisión canaria y el consejero de agua que era PSOE Manolo Martínez entonces está bien que la hayan seguido lo que está mal es que se la propien como si fueran ellos lo consiguieron a fecha de hoy creo que el tema de aguas en Tenerife y la depuración necesita todavía mucho más esfuerzo que están haciendo los presupuestos este año no traen nada de depuración lo único que traen es lo de ACUAE que ya venía repito de hace cuatro años y esperando a ver si el gobierno canaria en una ACUAE pero es que prácticamente mírense los presupuestos del consejo de Ciudad de Agua mírense los presupuestos del cabildo no traen nada más entonces el problema está que si montamos plantas depuradoras pero no hacemos la red tanto de llegar como luego de sacar el agua exacto no las conectamos con el resto de infraestructura ¿se están haciendo cosas? sí ¿la suficiente? en mi opinión creo que no bueno la ciudadanía ya te digo yo que piensa que no pero la ciudadanía lleva toda la vida pagando depuración y alcantarillado y no entendemos por qué estas cosas más entonces bueno hay que seguir de acuerdo que a veces los proyectos en la administración y los tiempos de amor son un poquito más largos de los que uno desearía pero efectivamente y ahí estoy con Luisi falta más implicación lo que no comparto con ella es que sea responsable no, el cariño es responsable pero también los clientes son responsables aquí no se puede dejar en el saneamiento en la depuración no si yo no tengo si yo no tengo la depuradora a fecha del ciudadano a fecha del ciudadano el político de este donde esté es responsable pero no pero oiga yo tengo una o sea ¿cómo yo voy a ser responsable o sea si no me dejan el propio cabildo hacer una depuradora? pues decíganlo denúncienlo lo que no puedo decir no, esto es del cabildo no, pero es que lo dice la ley entonces vamos a ver si las competencias del cabildo están ahí y están critas y están claras ¿cómo voy a asumir yo una competencia? procedimiento ¿cuál sería? ayuntamiento ¿por qué el gobierno de Canarias y el cabildo no terminaron en los años 80 la depuradora comarcal? ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde está la denuncia de los ayuntamientos del Valle de Huimar contra el cabildo y el gobierno por no hacer yo no lo he visto si está me callo pero yo no lo he visto entonces aquí todos somos responsables lo que no podemos decir no es hacer no, no el Estado ha dicho que es verdad la multa la está pagando el gobierno de Canarias y el cabildo porque le compete no la podemos pagar nosotros porque yo no tengo la posibilidad porque son competentes pero responsables son todos claro pero yo soy responsable y competente en el saneamiento y usted me tiene que decir a ver Huimar y los gobiernos anteriores que defiendo los alcaldes anteriores Huimar ¿cuánto ha invertido del dinero de cooperación municipal del cabildo en saneamiento? es más Yeyo Obreo en su momento dice contra del Valle el mejor que ha hecho la inversión en saneamiento es Huimar ahora te pongo un ejemplo el caserío del Socorro no tenemos el cabildo de Tenerife tiene que ejecutar una obra para la estación de bombeo que vierta a la futura depuradora no está lo quitaron del presupuesto si porque tú sabes el problema de que se dio ahí estaba en un sitio le dijeron que no nosotros llevamos una moción para que haya ofer para hacerla para otro sitio al final que sí que no y al final los mismos que están ahora que en su día criticaban son los que han quitado el presupuesto porque el problema de Socorro es que estaba en un sitio que se iba a decir natural que los permisos al final se dijo de desplazarlo un poco nosotros llevamos la moción y al final lo mismo que tanto critican que te denuncian los de poder claro es un uso político absoluto pero claro el ciudadano no lo entiende el ciudadano no lo entiende que al final el político los dineros del cabildo tienen que asumir sus competencias que yo digo que un cabildo está asumiendo más de las competencias metiendo sus cosas todo esto es un fallo del sistema directamente o sea el sistema entero no hay medios independientes que nos cuenten esto durante los 50 años a lo mejor no es el sistema a lo mejor es como llevamos a cabo el orden del sistema igual son las dos cosas en cómo gastan los dineros exacto el dinero está claro pero si tú luego te lo gastas en lo que no es al final es el sistema o es quien gestiona el sistema yo por mí me cargaba los cabildos o sea o me quedo con gobierno de Canarias y ayuntamientos o me sobra el gobierno de Canarias porque el cabildo yo siempre lo he visto una institución como un super ayuntamiento con dinero yo no lo comparto yo no yo no porque es que después tiene vamos a ver tiene servicios sociales en los ayuntamientos servicios sociales en el cabildo y servicios sociales en el gobierno de Canarias tres entonces si vamos a ver después dan ayudas para viviendas que tenemos por los ayuntamientos viviendas que tenemos pues eso es una competencia de la vice consejera y del gobierno de Canarias ¿por qué el cabildo tiene que invertir en eso? ¿por qué el ayuntamiento tiene que invertir? porque ellos van al ayuntamiento y en el ayuntamiento resuelven los dineros tienen que estar a lo mejor lo que hace falta es organizar mejor donde cada uno llega sin querer usarlo políticamente porque el tema toca tener servicios sociales todo el mundo lo que necesita es todo el mundo lo que necesita es servicios sociales aparentar que hace mucho vender que hace mucho y ahí tenemos la consejera de asuntos sociales que es otro desastre político que ha triplicado la lista la pobreza en Canarias la ha triplicado y cada vez ha creado más pero después cuando hay que atender a las personas tanto desde el gobierno como contigo muchas veces los cabildos los envían al ayuntamiento vamos a organizarnos o sea ¿qué cosa? ¿es responsabilidad? que tengo yo perdón y yo no estoy gobernando ahora pero defiendo la institución local o sea yo no tengo competencia en empleo y tengo que poner dinero cada vez que hay un convenio tenemos que poner dinero en los ayuntamientos pero si no es mi competencia pero ¿por qué tengo yo que poner dinero? hay que ordenarlo es que así se nos van los dineros y por eso nosotros titulamos y después por eso nosotros titulamos somos ricos que esto responde al qué pero de una manera irónica ¿vale? falsos ricos exacto lo decimos ahí con retintín somos ricos porque claro fíjense todos la cantidad de millones de chorros que nos han llegado de Europa durante 40 años ¿dónde está todo ese dinero? ¿dónde está todo ese dinero? porque tenemos la isla como la gente en esos emisarios en esos emisarios no sabemos lo que vierten exacto en esos emisarios no sabemos lo que vierten pero ¿dónde está? ¿eh? y se pide y se devuelve y se pide que no la mediocridad política que hay en Canarias ustedes saben que en Italia hay zonas de Italia en las que no se piden ayudas a la Unión Europea porque como los mecanismos para justificar son tan tremendos pues no quieren justificarlo no se piden las ayudas ni las subvenciones punto de pelota el problema aquí es otro el problema aquí es que otros lo dan porque como no justificas el gasto fíjate los trozos exacto o porque luego cambias la partida a otra cosa ¿no? ¿por qué Europa multó? porque dio un dinero el gobierno de Canarias no lo terminó y no madre mía y eso pasa también y no lo sabemos la gran mayoría y estamos hablando de los años 80 porque no por eso yo decía lo de que también está de Estado porque es que está muy largo también está estudiando de comunicación es igual pero hay una ¿para qué aprobar el cabildo de Tenerife el plan hidrológico? y reconoce que tiene que ser por eso yo les decía que a lo mejor es un fallo del sistema porque es que para que nosotros conozcamos esto y pongamos orden y les pongamos en orden tiene que haber medios de comunicación independiente y libre y entre los partidos políticos que entren a guardar una institución tienen que haber unas prioridades 30 segundos para las frutas tropicales ¿vale? porque ya estoy fuera de tiempo un montón Antolín aguacate de oro y cáscara de plátano ¿a quién? yo voy a empezar por la cáscara hoy se la voy a dar a María Fuenquet ay Dios ¿me va a mandar un poco? no, no lo dije antes no voy a repetir yo creo que hay que ser valiente no voy a cambiar el adjetivo hay que ser valiente en la vida y políticamente que ser valiente hay que afrontar la responsabilidad de los aciertos y los errores y hay que ir de frente lo que se puede es cuidarse en los que considera que son los más débiles que en este caso no lo son pero que son en este caso los más profesionales entonces yo creo que espero que corrija rectifique aprenda y sea capaz de asumir si no hizo nada indebido pues que lo defienda y si se equivocó bueno pues si lo hizo sin mala intención pues bueno porque corrija y si lo hizo con mala intención pues que le caiga lo que tenga que caerle y sobre todo que bueno que las personas que por desgracia atienden están bajo su paraguas que que tengan una tensión porque han tenido doble mala suerte a nosotros sobre esto lo que nos llega es eso va a quedar desde el partido fuente socialista eso va a quedar en nada eso va a quedar en nada eso va a quedar en nada ojalá pues ojalá llegase eso ojalá pero no del partido socialista ni del partido popular ni de la justicia yo ese mensaje que llegue de la justicia ni de mi partido ni de los otros sino de la justicia bueno al partido socialista le interesa decir esto no va a quedar en nada si ellos quieren politizar no el partido socialista sino si una parte del partido socialista todos quieren politizar lo que ellos denuncian que otros politizan yo no voy a entrar en ese juego y aguacate de oro antolín bueno yo aguante sólo voy a dar a esa población afectada de la isla de la palma que además tiene un mejor aguacate excelente y unas naranjas como estamos en la aguacate ha sufrido mucho los abogados ha sufrido mucho y que ha pasado ya el 25 de diciembre oficialmente buscan tuve el suelto con la fechita porque fuera el nacimiento de la nueva vida de tantos políticos que venían tanto falcón que venían para acá tanto ministro pero sánchez evito torres el román rodríguez el ministro el otro la ministra tantos viajes pagando las promesas y ha pasado más de un mes y ya no han pasado de emergencia están en pobreza están ya en poder y todos los dineros y ahí también tiene parte también responsabilidad que ha ido a la palma todo que es el que más dinero recibió y el que menos ha repartido y tantas promesas que se le hicieron y tantas cosas y vimos estos días y recordando el caso de melisa rodríguez pero lo peor lo peor es que siguen engañando salen ministros diciendo los no sé cuántos millones que ha dado que ha puesto el gobierno para palma para créditos para el fondo de compensación de seguros para los ejércitos de la palma pero para el usuario final que no tiene que comer no tiene una vivienda no ha recibido prácticamente a nadie nada y si no pero si pero caído la palma de los nueve millones que recibió no había entregado sin un millón y ahí se adelantó el paso luego siguió los llanos y no puede ser el aguante que han tenido el aguante han tenido porque en otra situación es que habría habido una revuelta social están todavía en shock y entonces son incapaces de porque eso bueno cuando uno está en shock eres incapaz de asimilar todo lo que está pasando en ese momento espero que la buena te sirva para que por lo menos todas las promesas por cuanto antes se recojan y por lo menos se les dé la atención y exacto que ustedes saben lo que es un aguacate de oro lanzado y sobre todo que ya se nos está poniendo de que tenemos que ser tener algo previsor porque no puede ser la palma puede suceder planes de emergencia exacto y no sólo un volcán que aquí vivimos tenemos mar tenemos muchos ríos como la respuesta después en dar las ayudas porque también la trama burocrática que yo imagino esos ayuntamientos en dar esas porque tienes que analizar las personas para que no pase el caso yo la cáscara del plátano se la quería llevar a todos esos que están utilizando la picaresca que hay como un 10% que ha falseado documentación para beneficiarse de cuánto es de 2.000 euros en el caso de esta madre mía melisa rodríguez ciudadanos diputada de ciudadanos lo que yo vi ayer y escucha ayer con los compañeros de mírame televisión es que no tiene nombre eso vale no tiene nombre el afán del protagonismo y luego se le va de la mano y exacto y yo tengo yo no tengo y yo no sé si a ti alguien te dijo en comunicación vamos si yo fuera tu jefe de prensa te diría que ni loca hagas una declaración sobre ese asunto que bueno en fin que al final ni desalojada ni nada y que no sé cómo vas a pedir como va a presuntamente pedir una ayuda cuesta pensar como alguien con esas propiedades y se atreve todavía con las necesidades que hay que tienen en la cabeza que hay en la cabeza serrín no el aguacatito se lo doy a los trabajadores que han denunciado de lías de lías por oye por esa valentía además con con el bienestar de las personas de nuestros mayores hombres con la falta que tenemos con la falta que tenemos de plazas sociosanitarias en este archipiélago y sobre todo en la isla de tenerife y que la solución a ver es que esto es una cuestión política y esta es la opinión de eduardo medina no de la tertulia ni de canal 10 ni nada de nada por si acaso pero vamos que estemos con estas historias y que lo políticamente correcto y que la solución sea eliminar plazas de los usuarios y a ver yo ahora me voy a hacer una pregunta como profesional de esto aunque sé que no va a tener respuesta pero yo lanzo una pregunta para que se la hagan ustedes también porque clase muchas gracias a los dos en puestos de responsabilidad mayor que arreglamos canarias entre los tres arreglamos yo quiero tener mi corazón y todo bien puesto que eso es carne de infarto bueno muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros espero verlos pronto la la semana que viene venga una autopromo rapidita así en un minutito o sin negocio en todas las estaciones de servicios disa de la isla de tenerife las de océano combustible instituciones estancos brrr búsquenlo este es el del mes de enero que está a punto de acabar y ya estamos trabajando en el del febrero que sería el número 9 quien nos iba a decir a nosotros esto que yo pensé que nos pasamos de tres números y en esta empresa están locos porque han decidido darme el periódico pero mira ahí vamos nueve números y todos los días a las ocho en punto de la mañana despertamos a la isla de tenerife en sanadú radio pasense por el centro y pico y de ocio sanadú que aquí pueden hacer un montón de cosas además de darle una vueltita en caballo a los chiquillos por cinco euros pueden mandarse algo bueno rico por el precio por un precio justo bueno pues eso que lo he dicho que muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes que estamos encantados de estar de nuevo en este 2022 con todos ustedes a ver si este año no recibimos burro faxes chao